Se declara al acusado Juan Eduardo Varela Rojas, autor responsable de un delito de homicidio calificado en concurso ideal con un delito de portación ilícita de arma permitida. En tal carácter se le impone la pena de 22 años de prisión cometidos en perjuicio de Jerry Rivera Rivera y la seguridad común. Delitos que concursan materialmente con un delito de amenazas agravadas y en tal carácter se le impone la pena de 15 días de prisión cometidos en perjuicio de Melisa Garbanzo Gutiérrez. Para un total de 22 años, 15 días de prisión. Esa fue la sentencia que fue leída este miércoles 1 de febrero en los tribunales de justicia de Pérez Celedón y que declaró como culpable a Varela Rojas de homicidio calificado, portación ilícita de arma permitida y amenazas agravadas en el caso de la muerte del líder indígena Jerry Rivera, hechos que se dieron el 24 de febrero de 2020 en Térraba de Buenos Aires. Otro punto fundamental que no es un tema controversial en el debate, no ha sido un tema controversial desde el primer momento que se dio el hecho, pocas horas después el acusado siempre ha reconocido que él fue el que mató a don Jerry, lo hizo ver en su declaración de indagatoria, cuando contaba con la defensa técnica, lo hizo ver en un video que el tribunal también observó y lo hizo ver el día del debate que volvió a declarar. Es decir, el tema de quién mató a don Jerry no es un tema controvertido, está claro que fue el imputado quien lo asesinó. La discusión en este debate es si efectivamente esa acción, que es típica, está justificada y se justifica por el artículo 28, el supuesto primero del párrafo, el párrafo primero del artículo 28, que es una legítima defensa, que era la tesis que venía argumentando la defensa técnica, entiéndase la defensa técnica como los abogados que representan al acusado y también por el mismo acusado quien ejerce la defensa material al momento que declara. El tribunal pues considera que esa tesis se tiene que desestimar y que no se ha llegado a acreditar. Tras conocer el por tanto, la defensa dio su punto de vista. Bueno, realmente sorprendidos, creíamos que con toda la defensa que habíamos ejercido en este proceso y con toda la prueba que se trajo acá, el tribunal se decantó por creerle solo a una persona y no creerle a nueve testigos que tenía la defensa. Pero bueno, es respetable, nosotros vamos a hacer el trabajo que corresponda, ¿verdad? Y vamos a apelar, por supuesto, a la sentencia. Luego de dar la sentencia, los jueces ampliaron algunos detalles sobre esta resolución. Para el día de los hechos, tiene claro el tribunal, por lo menos ha demostrado el tribunal, que lo que deriva o lo que provoca que se dé este problema, donde se causa la muerte de don Jerry, no fue lo que vino a decir la defensa técnica en su teoría del caso, sino que ha quedado plenamente acreditado la teoría del caso del Ministerio Público, en el sentido de que ese día, en el lugar donde se dan los hechos, habían aproximadamente cuatro personas, estaba el imputado, estaba doña Melisa, hay dos personas más, afuera, ahora en la vivienda, porque se había recibido amenazas de que la casa de la madre de doña Melisa iba a ser quemada. Eso el tribunal lo ha tenido plenamente acreditado con la prueba que ha valorado. Se escuchó a doña Melisa, en ese sentido, que había recibido un mensaje de amenazas. Se escuchó a la compañera sentimental de don Jerry, que también viene a confirmar plenamente esa situación de las amenazas. Y, además, se escuchó a Elizabeth, que era la hermana de Melisa, que vino a referir esa particularidad. Y sí tiene que hacer hincapié en el tribunal respecto a esta última testigo, que le ha dado también plena credibilidad. Fue clarísima en el debate al indicar que ella, a pesar de que es perteneciente al pueblo indígena, no tiene ningún interés en cuanto a las recuperaciones, que incluso nunca había tenido interés y ni se había mezclado con ninguno de los grupos. Y sobre los 22 años y 15 días de sentencia, esto fue lo que opinó la parte defensora. 22 años, una sentencia grosera, una sentencia que, por los argumentos establecidos por el tribunal, pues siento que faltó valorar realmente la prueba que hay. Pero, bueno, en estas cosas es esperable, verdad, son personas del tribunal que en un momento dado, pues ellos valorarán o valoraron de esa forma. Y, bueno, a nosotros nos toca hacer el trabajo ahora, que es el trabajo de apelar esa sentencia. El abogado de la familia Rivera, desde San José, también nos dio un criterio tras conocer la sentencia contra Varela Rojas. Bien, el día de hoy escuchamos la parte dispositiva del voto 33-2023 del Tribunal de Juicio de Pérez Celedón, por medio del cual se condena al imputado Varela Rojas por el homicidio de Jerry Rivera Rivera. En dicha sentencia, el tribunal tuvo por acreditados todos los hechos que fueron acusados, descartó la hipótesis de la legítima defensa, que fue, digamos, el principal argumento de la defensa técnica del imputado, y condenó a un total de 22 años y 15 días de prisión al imputado. Para nosotros, esta sentencia significa una condena directa y frontal del uso de la violencia y las balas en cualquier contexto. Y esperamos que esta sentencia traiga paz y justicia a los pueblos originarios de nuestro país. La defensa anunció que apelará el fallo. Vamos a esperar que el tribunal emita ya la sentencia por escrito, que es el 8 de febrero. Nos abocaremos a estudiarla y ver cuáles son las falencias que consideramos nosotros que tiene, y procederemos a presentar una apelación en ese sentido. Sobre Varela Rojas, también se impuso prisión preventiva por los próximos seis meses, mientras queda en firme esta sentencia.